¡Suscríbete al canal! ¡Oh por dios! ¿Por qué se verán estas paredes? ¿Sangrará si le pego? ¡Sangra! Este es el inframundo Ok, disculpa Voy a usar algo Es que es mejor esta arma, en serio Cualquiera diría La arma de Sparda es mucho mejor No, no es mucho mejor, créanme ¡Jaduken! ¡Eso! Madre mía, ya está Es que me tocó la moral, ¿vale? Por eso lo hice Ahora, si no me hubiera tocado la moral Y hubiera sido una persona Pues, más o menos, ¿no? Quizá lo hubiera dejado vivo Pero no No fue el caso Wow Uf, ya entré ¡Qué horrible! ¡Ah, bien! ¡Qué pequeño es el inframundo! ¿Así no, Mayra? ¿Y dónde están todas las almas Y los condenados? ¡No, mira! ¿Qué? No le ayudes ¡No le ayudes! ¡No le ayudes! Está loca No le ayudes Nos va a vender Nos va a vender Yo conozco, wey No te No las caso Confía Ay, hijo de su putísima madre Ah, ¿ese era Moodoo? ¿En serio esa wea? Ay, Moodoo, ¿qué pasó? ¿Te descompusiste? Yo sé cómo vencerlo, ¿vale, chicos? Ok, me vas a volver a comer, ¿verdad? Muy bien, vámonos Es que no hay de otra, chicos Siempre me come este wey Y me lleva a su mundo de maravillas Y piensa que es un mundo de maravillas Y va a ser feliz, pero Este wey no me conoce, ¿saben? ¿Qué? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo lo he controlado en el aire! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Listo! Ahora sí Viene el guerrero ¡El guerrero dragón! No, ya murió Ah, no ha muerto Ahora sí, creo ¿Quién vas a venir? ¿Quién va a venir? ¡Ah! ¡El guerrero ese! Vale Vamos a ver quién gana, ¿vale? Este es súper fácil Es un asilito de todos ¿En serio me lo dejan a mí? Voy a ir a usar esto nomás, ¿vale? Que cuando salgamos de aquí Apenas me va a dar tiempo para recuperarme Así que quiero ser otra estrella demoníaca ¡Uhú! Vámonos, vámonos ¿Dónde está el hueco? Vale, acá está ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Al toque! Fácil y efectivo, ¿eh? ¿Me quieres volver a comer? Pues no te voy a dejar, perro ¡Cómeme, cómeme, cómeme! Eso, cómeme, cómeme ¿Vas a comer o qué pedo? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ah! Aquí está la luz Vale Aquí estaba la luz Oye, güey Ya le pegué a tu luz, ¿sabes? Un poquito más de respeto Este güey no sabe controlar su poder Ya está enseñando, creo que su esto, ¿no? Quiero usar esto Agua bendita, por favor ¿Qué? No le he hecho nada Voy a tener que consumir todo, chicos Esta batalla quizás sea la una de las más fuertes en la que me he visto No, no vamos a usar esto No, no vamos a usar esto Vamos a usar esto También vamos a usar otra Que es la intocable Un atributo de inmortalidad Háganme lo que quieran No fastidies Dale, ya se acabó El atributo se ha acabado En serio Te derrotas sales Y no te veo Maldita sea ¿Qué ha pasado? Algo me atacó por la espalda Güey, estaba transformado en el demonio A ver, déjame defender Me han clavado una espalda en mi corazón Y no me muerto En serio Ahí es Mundo No, no te veo Yo no voy a morir, vieja ¿Sabes? O sea, Mundo va a morir Yo no Que hijo de estar Vale Vale Pues que Se piensa que Pero voy a morir ¿En serio se piensa eso? Que voy a morir No puedo salir Ay, muérete Perro No te preocupes Ahora sí te acabo Ahora sí te acabo Estoy bien posicionado Y estoy haciendo todos los combos que me sé Todos los combos que he aprendido Te debes morir, perro Vamos a usar agua, bendita Por favor Muerto Muerto el bicho Gracias, chicas Espero que les guste Y nos vemos en el siguiente gameplay No sé si habrá más O si este es el último Si no Dime a Cry 2 Nos vemos en la siguiente temporada No lo sé Así que chao No lo sé No vídeo No lo sé No le veo